Brunch. Breakfast más lunch igual brunch. ¡Wow! El brunch es un formato de gordura entre el desayuno y la comida que generalmente se acompaña con alcohol. Las comidas más populares de brunch pueden ser waffles, huevos, hot cakes, chichas, hash brown o cualquier otra cosa que dé reflujo. La gente que brunchea generalmente está cruda tratando de conectar la peda a mimosas. Así que si acostumbras levantarte a las 12 del día, aprovecha para ir al brunch. Gordo, borracho, limosero. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, 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 Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. No crean que tenemos sed, no se preocupen, de hecho me estoy robando el sed de alguien que estoy a punto de presentar. Les iban, por favor, con un fuerte aplauso, actor, cantante, locutor de radio, este, van a ir en soja, un fuerte aplauso. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Aparte, estás muy fuerte. No, estoy concedido. Muy contento, muy contento. Quiero estar contigo en el programa. ¿Cumpliste? Estoy tú en tu programa, sí solo. Se hizo una mezcla de programas. Pero no hagas eso, no puedes hacer eso. Ok, se hizo una mezcla. Se hizo una mezcla, sí, sí. Estamos aquí donde grabas tú el Roger Show, encontramos un espacio en tu agenda y es precisamente para ir a desayunar. Echar el brunch, legal. Ok. Resulta que me diste ayer en Tulay, no hay cosas asquerosas de tomar. Ah, no, yo hoy no quiero comer nada. No te preocupes, te vamos a consentir aquí en el Carlota. ¿Tienes jugo de naranja? Claro que sí. Un jugo de naranja, por favor. ¿Y para usted? ¿Hay mimosas? Me quiero sentir tía. ¡Dame! ¿Qué van las mimosas? Me quiero sentir tía. Mimosa, mimosas, mimosas. ¿Se aplica? ¿Sí? Sí. Ah, de tías, de tías. Me fui a echar con tu tía Betty unas mimosas y nos encontramos a Roger. Está riquísimo. ¡Hombre! Las mimosas. Y ahora sí estamos listos, papi. Hombre. Ahora sí, oficialmente empieza el programa Ñam Ñam. Sí, ahora sí. Quítame este café, por favor. Eh, bienvenidos. Saludos, amigo. Unos huevos rotos con jamón serrano. Unos, este, ¿qué queda, amigo? Los hot cakes, para que haya algo dulcito. Sí. El croque monsieur, que es sándwich de pan francés con aminas de filete de res, jamón serrano, tocino, queso provolone y queso de cabra. Todo también para Rich. Los chilaquiles también. Con arrachera, con huevo, con pollo. Eh, ¿le gustan con qué? ¿Con qué va a ser? Eh, tú estás va a ser con pollo. Con pollo, con pollo, con pollo. Entonces, tenemos croque monsieur, chilaquiles, huevos rotos y hot cakes. Sí, sí se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. ¿Cómo pasaste, Roger, a Swapping Zone en Disney, a que te conociera toda América Latina durante 10 años? Bueno, Disney Channel hizo la convocatoria nacional en todo el país, convocando a los nuevos conductores de Swapping Zone. Fui a hacer el casting a la ciudad de Monterrey. O sea, te formaste, numerito, Roger. Me formé, siete de la mañana. ¿Nada de qué? ¿Soy talento? No. Yo ya hice un par de cosas. A mí me meten por otra puerta. No había forma. Porque aparte estaban formados también muchos otros conductores de Monterrey. Carla Medina ya era una estrella en Monterrey. También todos nos formamos desde el principio. Y fuimos pasando etapas, etapas hasta el final. Y no me eligieron, Rich. Ya, chao. Y Roger a su casa. A mi casa. Cuando regreso a mi casa, muy triste, obviamente, lloré. Me encerré en mi cuarto. Mis papás, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue? No quiero hablar. Drama, 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 drama. Me acordé que después de Monterrey seguí a Guadalajara. Entonces, pensé, ¿por qué no me presento a Wall Stoker también en Guadalajara? ¿Neta? Por supuesto que sí. ¿Meta? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón necio? ¿Qué es eso? Pero siempre he sido así. O sea, siempre he sido muy terco. Me metí a la página de DisneyLatino.com, donde estaba la convocatoria de casting. Vi el hotel donde se iba a quedar la producción. A la mañana siguiente hablo. Pido hablar con Germán Rosas, que era el gerente de programación de Disney Channel. Y le digo, Germán, en la mañana. Soy Roger, no sé si te acuerdas. Me hiciste el casting en la noche de Monterrey. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo, Roger. ¿Qué pasa? ¿Sabes que realmente creo que este proyecto es para mí? O sea, tengo muchas ganas, mucha ilusión de estar... ¿Puedo volver a hacer el casting? Y me dijo, Roger, voy a checar si en las reglas no está que puedas hacer el casting. No se puede en Guadalajara porque el casting ya es en la tarde. O sea, no alcanza. Pero a lo mejor en la Ciudad de México. Y checaron y en las reglas me opusieron que algún participante no puede repetir audición. ¡Yes! Y el Roger acá. Se congeló cámara. Y ya en la tarde que hablé con él me dijo, puedes presentarte en la Ciudad de México, pero corre por tu cuenta y hay cuenta que no te conocemos ni nada. Es de nuevo otra vez. Y que me lanzo aquí a la Ciudad de México y quedé. Ya todo lo demás es historia. Me seleccionaron por insistente porque realmente vieron que era para mí el proyecto. Que vieron que eras un necio, que se clavó con hacer el casting dos veces. Es que hay que hacer... Siempre le he dicho a toda la gente, a mis amigos, a la gente con la que he tenido la oportunidad de estar en conferencias, que no se conformen con un no como respuesta. El no te lo das tú mismo en el momento que tú quieres. ¿Sabes? O sea, está clarísimo que cuando quieres algo realmente, insiste y estás preparado, es para ti. ¿Cómo es que las personas pueden hacer cambios de cambios en minutos? ¿Qué hace eso posible? Ahí está. Gran consejo del señor. Hay manera de emular un poco Zapping Zone aquí. Podremos hacer una... ¡Pon a jugar al stop! Zapping Zone. ¡Bien! En 2018 con Río González. ¡Reloaded! Hay cuenta que venimos de ver de Hannah Montana. Ok, se acaba de descubrir que Hannah es Miley. ¡No! ¡No puede decir eso! Ok, es que Miley... Se arreglaste la infancia a muchos niños. Ok, que a Miley le gusta la... ¡No! No, 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 no rebeles, no rebeles, no rebeles. Venga. Tú corres a la primera estación. Ok. Ok. Va, Rich, se parir. Primera estación, corre tiempo, ¡ahora! Corre, 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 te hago una pregunta, corre, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí, pregunta, 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 ¿cuáles son los dos personajes de Disney que eran gemelos? Eh, 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 eh... ¡Nombres! ¿Va, va, va? ¿Quiénes son los buenos en Disney? ¡Gemelos, gemelos, gemelos, gemelos! ¿Gemelos buenos en Disney? Se llama Tata Tata Gemelos en Acción. O pasas, o pasas. Disculpa, me saqué Codi Gemelos en Acción. Se puso a estación allá, córrele, córrele, córrele. Pregunta, pregunta, pregunta. Una película de Disney que su protagonista se llame... Ana. Hannah Montana. No, no, Ana, Ana, película, película. Soy terrible, ¿por qué soy tan malo? Pasas. Pasas otra vez. Frozen. Última estación. ¿Cómo se llamaba la conductora que estaba conmigo en Sapping Zone de Disney Channel? Me acabas de decir, soy muy malo para los nombres. Te dije milita. Carla Medina. Ya era una extraña en Monterrey. No, pasas. ¡Tiempo está! ¡Carla! Es la primera vez que pierde entorno. Que pierdo tanto, ¿verdad? Quien me haya visto me quiere agotar. ¿Qué veían Nickelodeon? ¿Sabes qué pasa? Estaba un poquito más grande cuando salían esas series. Son las mimosas. Son las mimosas que te están haciendo perder la razón. ¡Qué vergüenza, caray! ¡Qué vergüenza! ¡Wow! Eso lo estupidiste. Huevos rotos. Uf, se ve poderoso, ¿eh? Hotcakes para un toquecito dulce. ¡Wow! Está muy bueno, ¿eh? Fíjate que normalmente discrimina mucho el... ¿El chilaquil ese? El chilaquil este... Gourmet. Ajá. El chilaquil del lugar fresón, porque yo soy de... Pues de chilaquil de calle, chilaquil puerco. Ah, pero esos son los buenos, ¿no? Esto está muy bueno. Estuviste 10 años haciendo Sapping Zone. O sea, el momento en el que se termina para ti esa Sapping Zone, ¿qué seguía? Me costó mucho trabajo, amigo, tomar la decisión de dejar Disney, porque tenía todo. Tenía mi casa, me daban el celular, este, el gimnasio. O sea, vivía como rey. Y ya, o sea, había crecido, ya no era adolescente. Nosotros tenemos un contrato, o teníamos un contrato. Como jamás no he visto en ninguna otra empresa, no puedes tomar alcohol públicamente. No puedes fumar, no puedes, ¿sabes? Hablar de temas de política. ¿Sabes? Tantas cosas que... Que al final tú querías decir. Pues ya iba, o sea... ¡Claro! Y tuve que decirles que gracias por la oportunidad. Y seguí mi carrera en Argentina, en radio, en televisión. Hasta que salió la gran oportunidad de regresar a México con el musical de Hoy no me puedo levantar. Y con el programa de Canal 5 por la banda. ¿Cómo empiezas en el teatro musical? Teatro musical. Guau. Sabes que fui a ver el joven Frankenstein, el musical de Mel Brooks, Argentina. Y salí emocionado de ver el musical y dije, yo quiero hacer musicales en Argentina, en este teatro. Y un año después lanzan audiciones para La Bella y la Bestia, que se iba a hacer en el teatro opera. Y ahí me tienes haciendo audiciones para hacer La Bella y la Bestia. Y me dieron el personaje de LeFou, el amigo de Gastón. Y ahí nació mi pasión por el teatro musical. Estuve una muy larga temporada en Argentina. Y cuando regresé a México, pues regresé con Hoy no me puedo levantar, que fue mi segundo gran musical. Y con el que me seguí enamorando de hacer teatro musical. ¿Cómo pasas de Hoy no me puedo levantar a tener un programa de radio tan importante en EXA? Bueno, pues EXA es una gran plataforma porque es la radio número uno en México. O sea, está en seis países, cuarenta estaciones en México. Es muy grande. Y me dio la plataforma de llegar a tantos millones de personas. O sea, cada vez que entro al aire son cuatro millones de personas que me escuchan. Suena así como de nervios. Pero sí, si no lo piensas, es como una plataforma muy importante. ¿Por qué teniendo algo tan padre en las mañanas de qué hora a qué hora era? Seis a diez de la mañana. Seis a diez. Yo fui una vez y daba su energía necesaria. Yo llegué como de... Che Roger, vamos a la entrevista. No. Hola amigo, ¿cómo estás? Y yo salí hypeado. Salí así como... Claro. Listo para enfrentar la vida. Ahora traes un late night. Sí. ¿Cómo empezaste? Wow. Bueno, este proyecto que ya te invité está bien padre porque es la primera vez en mi vida que estoy produciendo algo. Y se me ocurrió hacer este programa. Por eso a partir de noviembre empezamos este programa que se transmite completo en YouTube y en televisión en Extra TV. ¡Pum! Veanlo. Está bueno. Un segundo. Me faltó aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues probar el... ¡Wow! Calificaciones. Califiquemos Roger. ¿Cuántos Roger González? ¿Huevos rotos? ¡Huevos rotos! ¡10! ¿10? Sí. Me fascinaron. Sí. Sí. Ok. Yo estos chilaquiles les voy a dar nueve richis porque me sorprendieron, no esperaba. Ajá. Pero no es el 10 de un chilaquil. Ok. Hot cake donde ya se consigue, la verdad no es por mala onda. Ajá. ¿Y eso? Y esto está muy peculiar. ¿Qué era eso? Tiene su carnita, tiene... ¿Qué más tenía? Tiene roast beef. Ajá. ¿Y queso? ¿Queso Roquefort? Tiene queso, tiene huevo. Es como un Coke Madame, pero acá potencializado. ¿Cuánto? Le va a dar ocho. ¡Ocho! Y la experiencia Mimosas, wow. Creo que no lo enseñó. Fue lo que más les gustó, ¿verdad? Señoras y señores, el señor Roger González es como es en televisión. La pura buena onda, puro cotorreo, energía positiva. Gracias, amigo. Nada. Saludos y nos vemos los martes a las 9 de la noche en YouTube en Roger González Show. Compren su libro. También tiene anécdotas muy bonitas. Gracias. Muchas gracias, Roger. Gracias, amigo. Tenme a este tipo de enfrente. No, no es cierto. Este es el licuado que te vas a tomar. Mira, amigo, ¿qué quieres que le ponga? ¿Un poco de esto o un poquito de leche? ¿Cuál quieres? Ya me fregué, Roger. Ya he combinado. No, no, no. ¿Le puedo poner un poco de naranja o un poquito de leche? Se va a cortar. ¿Tienes baño aquí, Roger? Porque eso... Hay baño, ¿verdad? Sí tiene la Universidad de la Comunicación baño, ¿verdad? Sí. Sí, tiene que tener baño para todos los estudiantes.